buenas tardes buenos días tardes o noches en el horario en que tú estés viendo este vídeo quiero agradecer a todos ustedes a todos los que me han estado apoyando desde un inicio en este canal y a los que me han estado siguiendo desde un principio en instagram en mis dos instagram bueno en el de fotografía que es ahorita el que más importa creo que quiero decirles que a todos ustedes que sí que sin ustedes sin su apoyo sin su seguimiento sin sus vistas todo eso esto no habría sido posible el día de ayer 23 jueves 23 vivió uno de mis mejores eventos uno de mis primeros eventos creo que van a ver más espero que sí que vengan muchos más eventos quiero decirles que ayer vivió una experiencia increíble una experiencia puede decirse inolvidable porque fue una entrega de premios que se dio hacia varios artistas creadores empresarios etcétera y yo estuve presente gracias a ustedes porque sin ustedes esto no hubiera sido posible quiero decirles que que es una lección de vida no sólo para mí sino para ustedes me levantaba últimamente de febrero para acá me levanté cada fin de semana a elaborar sesiones aprender de foto a aprender más de enfoques aprender más de luz aprender más de técnicas aprender más de cosas así todo lo que tenga que ver con el lado técnico de la cámara y hasta hoy en día he comprobado que si ha habido avances ha habido progreso y pues quiero decir que esto es parte del esfuerzo no de las ganas que ustedes me dan a tener para seguir creando contenido seguir creando este universo porque bueno no es un universo pero es un pequeño una pequeña familia que hemos estado formando gracias a ustedes y a todos los seguidores que han estado en este en este en el inicio no de ver a play muchos han visto que todo el santo progreso que he tenido de los blogs que he elaborado muy vagamente hasta pequeños metraje y hasta ahora lo que es video blogs de fotografía y estilo de vida recientemente tuve un viaje que fue gracias a ustedes que ustedes me animaron a querer hacer ese viaje y bueno espero que como ese viaje a las grutas hasta ahora que haya muchísimos viajes así como estas pequeñas sorpresas para mí las va a ver para ustedes de parte mía sé que de parte mía más adelante van a haber más sorpresas ahorita estoy regalando fotografías en ocasiones o sea aleatoriamente regalo unas que otras fotografías a través de mi instagram y ahí es donde yo les mando por DM esta fotografía que opina si a la gente le gusta pues yo se las mando por DM y muchos lo pueden comprobar pero bueno a eso no vine ahorita vine ahorita a dar apertura al video que va a haber hoy del día de ayer es breve o sea no es mucho lo que grabé no es mucho lo que hice pero aún así creo que cuenta un poco yo quiero agradecer a todos ustedes los que han visto mi historia los que han visto desde un principio hasta la fecha y a los que han visto desde un principio hasta la fecha y a los que han visto desde un principio hasta la fecha y a los que me han seguido en Instagram en mi cuenta de fotografía claro está porque fue a través de ahí donde todo esto surgió donde todo esto pudo ser posible y bueno quiero darles un mensaje claro un mensaje para todos y ahí va el mensaje que yo les quiero dar a todos los que vayan a empezar o los que quieran hacer algo atrévete aviéntate, aviéntate, despronterízate, sal, explora, inventa, crea, desarrolla, sé creativo, sé lo que quieras hacer, lógralo sin derrumbarte, sin dejar que te derrumbe camina hacia adelante y mantén firme tu objetivo, yo lo he hecho y me está funcionando y es gracias, es que no puedo dejar de agradecerlos porque realmente con ustedes me siento comprometido con ustedes me siento feliz de levantarme cada fin de semana, bueno a veces han habido fines de semana donde de plano digo quiero darme un respiro, quiero descansar y no hago nada, pero los he sorprendido, los he llegado a sorprender con unas que otras cosillas en Instagram por ejemplo regalo las fotos y aquí en YouTube por ejemplo hago videos especiales como el de la semana pasada como este por ejemplo que fue una sorpresa que dije no, o sea no puede ser posible, es una invitación, fue una invitación a este gran evento que creo que hacen cada año y espero estar ahí el próximo año pero bueno regresando al tema quiero decirles a todos ustedes que no se detengan, no se dejen derrumbar por nada del mundo va a haber gente que los quiera derrumbar, que los quiera tumbar pero ustedes tienen que ser más fuertes inteligentemente no te dejen derrumbar, no te dejes caer, no dejes que te tiren de donde estás, donde has avanzado creo que es algo muy importante para tu vida porque es lo que tú te vas a desarrollar, es a lo que tú te vas a desarrollar pero bueno agradezco también a todos los artistas que me apoyaron un poquito en unos cortos en cachitos del video y a ustedes también que les mandan saludos, a mis espectadores que les mandan saludos pues nada, creo que sin ustedes esto no habría sido posible les agradezco y los dejo ahora si con el video, dejo que disfruten de este pequeño video, de este corto video pues nada, los quiero y nos vemos en mi cuenta de Instagram ahí es donde estoy más saltido de mi cuenta de Instagram de Herrera Fotografi en esta y en esta subo cosas personales, esta es más personal que esta bueno, gracias a Moisés que sin él no habría sido posible este evento cuídense chicos, espectadores, seguidores, seguidoras y para los nuevos los invito a ver todos los demás videos para que sepan un poquito más de mi historia si quieren enterarse un poquito más, chicos, chicas, los quiero un abrazo grande, así enorme y un gran agradecimiento a ustedes y a los artistas que me apoyaron ayer ¿vale? ¿algo más que decir? creo que no bueno ya, los dejo con el video los quiero, chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos de R.A. Play, nosotros somos Los Ángeles Negros Un saludo sincero, gracias por aguantarnos 50 años y aquí estamos todavía dando guerra. Felicidades. Te veo loco, te veo loco. Tenemos un saludo de Herrera Play de World Cabinet. A los ángeles negros. Gracias. Ya salió el de los ángeles negros. Un saludo. Eso, saludos, saludos, saludos. Benet Pacheco, diseñador de modas, diseñador de Rosalora de Chaboyanto. Acuérdense de ver las pérdidas. Pues me siento por tiempo de este premio. Especialmente se la dedico a mi mami, que la quiero mucho. Y pues a toda la gente que cree en mí. Y pues estoy muy gustoso, muy contento de que sí se puede lograr el premio. Y pues vamos para adelante. Hola, ¿cómo están? Un saludo para Herrera Play. La verdad, de parte de Alberto, estoy súper contento por estar aquí. Muchos besos. Y bueno, sigue avanzando igual como yo. Sigue haciendo grandes planes y vas a llegar hasta acá como yo. Muchos besos. A ver, un saludo para todos los amigos de Herrera Play. Felicidades. Gracias. Tengo un buen día. Hola, soy Gregorio Cota y quiero mandar un saludo a Herrera Play y a todo el equipo. Muchas gracias. Herrera Play, les mando un saludo a todos mis cariños. A su amigo Marcos Valdés esperando que le vayan de maravilla con esas cosas que suceden. En el centro del templo y su ser lo lleva a todos mis cariños. Un saludo para Herrera Play. En breves instantes, tendremos a nuestra siguiente acupación, que son los Yagas. En el centro del templo y su ser lo lleva a todos mis cariños. En el centro del templo y su ser lo lleva a todos mis cariños. En este bonito evento, la Asociación Nacional de Recultores de México. Muchas gracias por permitirnos estar en este lindo espacio. Pero principalmente quiero escuchar el aplauso bonito para todos y cada uno de ustedes. Gracias. Una canción de recuerdo, a ver qué les parece, lo nuevo de Ángeles Negros. Una canción de recuerdo, a ver qué les parece, lo nuevo de Ángeles Negros. Una canción de recuerdo, a ver qué les parece, lo nuevo de Ángeles Negros. Muchas gracias, los Ángeles Negros. Salí acá con los amigos de Pelao, con los amigos chavalitos, para toda la gente linda de aquí. Grito, grito, grito. Para los amigos. Algo de Ángeles Negros. Aún se va muriendo, yo quiero vivir, quiero vivir. No sabe por qué ¿Qué más amor? ¿Qué más? ¿Cómo dice? Amor Ahí está el disco, el besito, el disco bonito Y de su talento histriónico dentro del ámbito de la diversión Gracias a Chuponcito recibe el micrófono de oro Y me recuerdo que quien hizo esta semblanza Seguramente evocó con esa hierba Santa Nada que ver, pero aquí estamos Continuamos con más y ético internacional Por su brillante y destacada trayectoria como compositor Y su aportación a la música Yucateca recibe el micrófono de oro Javier Lezama Ya estamos en la breve cizante Esto está demasiado cool Está demasiado cool Realmente desconozco si está grabando, si no está grabando Pero esto está genial Ya terminó el evento Bueno, ya está terminando el evento de la entrega de micrófono de oro Y pues realmente yo me divertí Todavía no es media noche, pero ya está terminando Ya está llegando a la media noche Y puedo agradecer que esta invitación A todos los que estén viendo este video, esta entrega Esta pequeña invitación Les agradezco Y denle manita arriba Denle like, que pruebe Pero estuve de aquí para allá Estuve de allá para acá Conociendo, saludando y todo rollo De cerca a los conductores La televisión morística Bueno, no No morística, pero sí Eh... Agradezco que eso haya sido Y bueno Eh... Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle manita arriba Compartan este video Si quieren Más videos así Sorpresa Porque yo no lo esperaba Yo no lo esperaba Esto no fue tanto de fotografía Sino más bien de De parte de Solo video Solo producción Pero bueno Nos vemos en otra edición Claro que sí Denle, compartan Compartan Suben el video Denle manita arriba Y los quiero mucho Gracias a todos Gracias Bye bye ¡Suscríbete!